Aún cuando Quintana Roo no ha registrado casos de contagios por el virus de la influenza en este año, y el año anterior Quintana Roo solo confirmó dos casos, la situación en el resto del país es un poco más complicada, pues la Secretaría de Salud Federal confirma ya 371 casos de influenza de todos los tipos en el país, de los cuales 333 son AH1N1, tan solo en las primeras semanas del 2012. Al respecto, el presidente del Colegio de Médicos en el estado, Francisco Lara Uscanga, recomendó tomar las medidas preventivas para evitar contagios y no caer en excesos de confianza, tanto entre la población como entre las autoridades sanitarias, sin caer en los excesos como en el 2009 cuando se registraron los brotes masivos. El cambio climático ha hecho variaciones muy evidentes, las mismas que se están presentando ahora. Si tú ves en un mismo día, el clima va de un extremo a otro, amanece en fresca a las mañanas, y por la noche de igual manera es intensa la hora, por lo mismo las enfermedades respiratorias se hacen presentes. Sin alarmarse, en el país existe ahorita la influenza estacional, misma que se está tratando y no ha dado complicación, ya que hace unos años esa alarma que se emitió a nivel nacional, pues provocó una situación de psicosis entre toda la población. Se trata del inicio de un incremento del virus y se prevé que dure entre los meses de febrero y marzo. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha decretado una situación de emergencia, como ocurrió en 2009. En 2011, el año anterior, se notificaron 18.429 casos y 439 defunciones por enfermedades con características de influenza, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud Federal. Pero de estas sospechas, solo 767 casos fueron confirmados por los laboratorios, de los cuales se reconocieron 38 defunciones como consecuencia de la enfermedad en todo el país.